para publicarlo en el internet para que la gente sepa de qué se tratan sus productos usted que ha tomado un día cómo le va con los productos bien en qué le está ayudando los tristes que tenía ya sí, ahora estoy bien ya no sé vinagre a mi comida, ahora estoy yendo bien usted antes se estaba tomando pastillas sí, a veces tomaba igualito, seguía y con esto, al toque al toque, de inmediato estoy tranquilo claro, su nombre de usted es ceñito Elena Antonio Rojas ¿dónde estamos ahorita? acá en el 28 de julio así es, en el mercado 28 de julio acá estamos, claro porque también estamos en el mercado mayorista de verduras también estamos en el mercado de frutas señora, usted que lo ha tomado el producto, mamita usted ¿cómo está usted? ¿qué síntomas tenía antes de su operación? yo tenía un corazón y me dolía mucho ¿le dolía mucho la barriga? sí, ahora ya no ahora ya no le duele ya con estos productos son los productos de la línea Ángel Greña productos con testimonio queremos entonces saludar a todos los amigos de todo el Perú que estamos llevando adelante de esta campaña son a precios módicos son productos pues que lo van a desintoxicar aparte va a nutrir son regeneradores y desintoxicantes ok, entonces vamos a continuar con la campaña acá en este hermano mercado con la gente con nuestros hermanos